Tenemos la posibilidad de estar con Víctor Romero. Bueno, Víctor, como siempre, la cita tiene que ver con el fútbol de los más chiquitos. Sí, sí, hace ya bastante tiempo, ya hace 16 años que tiene vida el fútbol de hielo y bueno, hay abocados llenos en los más chicos, en las inferiores y tratando de trabajar con ellos en todos los aspectos, formativos especialmente, como prioridad y después agregándole los fundamentos del fútbol, ¿no? Bien, digamos que en este año 2018 con la participación, más allá de todos los eventos que siempre se participa, también con un torneo donde una liga que a nosotros nos sorprendió mucho que fue el pasado domingo con una cantidad de público impresionante donde no se cobra entrada, donde los chicos realmente participan, no se suma puntos y digamos, se hace una linda jornada. Por ahí dice que cuando no se suma puntos la gente no va, bueno, quedó demostrado lo que hemos visto, que la gente asiste, ¿no? Bueno, sí, esto, yo te lo simplifico, el niño o el chico de 12 años para abajo no debe competir con tablas de posiciones sin duda que vos vas a tener algunos talentos en esas eras, especialmente los más grandes diría 11, 12 años, que vos podés salir a unos torneos competitivos para saber a dónde estamos, cómo puede evaluarnos a nosotros los profes, para saber si vamos bien con la parte fundamento, el trabajo con el balón y lo que más abajo, lo que es semillero, totalmente sin competencia, cero competencia jugar, divertirse, ser niño no estar todos los sábados abocados de un viaje acá, un viaje allá eso es lo esencial de un niño, porque vos fuiste dirigente a todos muchos años como yo en el fútbol y creo que tenemos que cambiar nosotros los adultos ¿cuántos talentos de 6, 7 años hemos visto y que a los 14, 15 años los perdemos? porque es muy sencillo, hoy un día en la liga regional, pongo como ejemplo promocional, un niño de 7, 8 años está compitiendo de los 7 años a los 15 años le estamos gritando, lo estamos presionando los padres, los abuelos, los entrenadores, ellos entrenan todos los días y el chico cuando llega a los 14, 15 años, que es un cambio grande para los que sabemos lo que es la pubertad el chico deja el deporte, hay otras cosas que le motivan está cansado después de 7 años, que se le grite, que se los presione que el resultado, que el entrenamiento, que juega bien, que rata el gol y bueno, tenemos que, vuelvo a repetir, tenemos que cambiar nosotros si nosotros cambiamos esa parte, vamos a salvaguardar muchos talentos pero bueno, es un cambio brusco por ahí, por lo que yo digo algunos por ahí no están de acuerdo y es lógico, respeto a todas pero yo me he dado cuenta a través de muchos años que ahí está el secreto Víctor, hoy aquí en la localidad de tránsito, ¿cómo se dio esta cita? Bueno, mira, yo con Eduardo Chacela, que es el coordinador de 11 Tigres la escuelita de aquí, siempre hemos tenido afluencia de jugar, de juntarnos y él justo recibía la escuela de fútbol de Instituto de Córdoba y me invitó para participar, mira, es un fin de semana que podríamos estar en casa con los papás, pero es motivador para nuestros chicos y vamos a jugar con el Instituto y es escuela de fútbol, es lindo, es nuevo, a mí me gusta a mí me gusta, los padres, tengo el aporte de esencia que si no fuera por ellos los padres me los traen y los hacemos jugar, nos divertimos, o sea, como una foto y siguiendo, compartimos el tiempo que muchas veces en la semana no podemos estar con ellos es su esencia, mira, con los tiempos no sé si uno se pone más viejo o más melancólico pero empieza a ver que la familia es lo más importante para formar nuestros chicos para que sean buenas personas, no sé si van a ser grandes futbolistas pero que sean buenas personas y después cuando uno abunda las canchas de primera división verlos jugar, ver los que ya tienen su familia bueno, en cada uno va dejando un granito para aportar, ¿no? creo que las instituciones, los profes somos un puente al hogar Víctor, bueno, lo que nos queda a nosotros es lo dijimos el otro día en la radio, lo decimos ahora nuevamente agradecer todas las gestiones que se hicieron en lo que fue en Rincón, donde nosotros entendíamos toda la situación es más, estuvimos charlando después con el fotógrafo y la verdad que coincidimos en muchas cosas y nosotros entendemos la situación como era pero agradecerle a ustedes, ¿no? porque fueron los que hicieron gestión después me pasé el teléfono del coordinador de Zacanta cuando no me había dado cuenta que somos grandes amigos los conocemos hace mucho tiempo porque Leandro siempre ha estado muy ligado también al esportivo Zacanta está ligado, entonces es alguien que conocemos muchísimo y bueno, con toda la data, con toda la información que ya poseemos nosotros como para seguir todo lo que va a ser el torneo sí, sí, seguro, mira, es lindo porque te imaginas que verse en internet los papás ver a sus hijos, ver a los abuelos, ver a los nietos es gratificante, creo que es el premio de todo lo que hemos hecho hayamos acertado o no en las decisiones que hemos tomado como adultos pero creo que es el premio mayor que nos puede tocar así que agradezco sin duda tu cooperación vos viste que yo siempre estoy fallando porque a mí me interesa el campo de juego, una locura y ahora que haya padres que se acerquen o abuelos en el caso tuyo, es muy lindo porque es gratificante, que muestran los chicos lo muestran los chicos, después si ganan, pierden mira, nosotros no vamos a formar un buen adulto que tu hijo tenga 30 trofeos en la pieza con dos alcances la satisfacción más grande que nos va a quedar a todos los que estamos en esto de trabajar con los niños es haber colaborado para formar una buena persona para nuestro país, sobre todas las cosas Víctor, como siempre, gracias no, gracias a vos, Fernando, hasta siempre no, gracias a vos, Fernando, a vos, Fernando, a vos